Soy, el de la mente maldita Porque no existe ningún gran genio sin un maldito toque de demencia Mucho con aquel que aprende cuando pierde Si un hombre sonríe todo el tiempo está vendiendo algodón que no sirve La soledad Me enseñó a no someterme a cualquier compañía No te distraigas con las cosas que no puedes controlar Enfócate en lo que puedas cambiar A pesar de todo A pesar de todo Se tiene que seguir con corazón y con fe de una vida mejor Cualquiera que sea tu batalla en esta vida Cabrón, entrégate a ella con valentía y honor Podrás ganar Quiero perder La vida es así Todos tienen la oportunidad Pero pocos Alcanzan la gloria Lamentablemente Pero que importa el resultado del mañana Y solo no te rindas Ante las putas tempestades Jura tus malditas heridas Y sigue Sigue orgulloso De no retroceder Por más piedras que encuentres en el camino La única opción En mente debe ser Cumplir la misión Tu misión Esa que te inspira Que te hace soñar volar Puedes llorar Gritar Que esas acciones sean para confirmar que aún sigues vivo Permitiendo que el dolor haga en su labor de esa nación Anelancia Un nuevo amanecer Para seguir avanzando Y cada maldito día estar más cerca de cumplir Tu increíble sueño Sentimientos muertos Sentimientos muertos Letras vivas Soy El de la mente maldita Porque no existe ningún gran genio sin un maldito toque de demencia Mucho ganas Mucho ganas que el que aprende cuando pierde Si un hombre sonríe todo el tiempo Está vendiendo Algodón que no sirve La soledad Me enseñó a no someterme a cualquier compañía No te distraigas con las cosas que no puedes controlar Enfócate en lo que puedas cambiar Enfócate en lo que puedas cambiar El de la mente maldita Porque no existe ningún gran genio sin un maldito toque de demencia Mucho ganas que el que aprende cuando pierde Si un hombre sonríe todo el tiempo está vendiendo Algodón que no sirve La soledad Me enseñó a no someterme a cualquier compañía No te distraigas con las cosas que no puedes controlar Enfócate en lo que puedas cambiar A pesar de todo A pesar de todo Se tiene que seguir con coraje y con fe de una vida mejor Cualquiera que sea tu batalla en esta vida Cabrón, entrégate a ella con valentía La soledad No te distraigas con la comida Enfócate en lo que quieras No te distraigas con la comida No te distraigas con la comida